Hola, hola, que tal amiguitos, como están, que tal todo Jueves, ah no, martes, martes, martes 22 de septiembre En este agitado septiembre A punto de empezar haciendo los ajustes necesarios Wow, wow, que delicia Este, musiquita, claro Vamos para allá Legendario tema, perdón, sé que lo pongo siempre, pero es que, uff Es mi máximo Definitivamente es mi máximo Gracias Lino, saludísimos Super saludos Lino ¿Qué tal Leonel? Saludos Muy bien, vamos a empezar amiguitos Mientras tanto, vayan llegando, vayan acomodándose Aquí Bal Su Amigable, amigable ilustrador Del vecindario Su amigable creador de cómics del vecindario Bien Quisiera seguir hablando de dibujo Porque me gusta mucho Y como había comentado en otras ocasiones Pues como que hablar de cómics Y que vamos a hacer cómics Y que los cómics Y que bla, bla, bla con los cómics Pues como que te obliga a pensar En que, bueno Pues vamos a dibujar, ¿no? O sea, en algún momento esto es dibujo, ¿no? Y aunque ya hemos hablado de algunos temas Me mueve mucho lo que es la construcción del personaje A otros niveles No nada más el dibujo Entonces el día de hoy quiero hablar de arquetipos Ajá Y hablamos brevemente de arquetipos en alguna ocasión Y mencionamos que Un arquetipo es una personalidad predefinida Así de sencillo Como Como en Final Fantasy Ajá Cuando tu personaje puede tener un trabajo, un job Y Y es como que predeterminado ¿Qué dijo de los cómics? ¿Qué onda, amiguito David Jägger? Saludos Espero que te guste el stream Eh En general los arquetipos Es, creo yo Como que el punto en el que Puedes discernir entre personajes que son simples Y personajes que son complejos Ajá Hola Leti Hola Val ¿Qué tal? Espero que te guste el stream Gracias por estar aquí Wow Gracias amiguitos Eh Básicamente un personaje Ah ¿Qué onda? Mi buen amigo Mauricio Caballero Eh ¿Qué tal? Gracias por estar por aquí Gracias por el like Saludos amigo Espero que estés muy bien Hola Fran ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Ay Con un como conejito o algo Wow Hola Val Hola amiguitos Muchas gracias Eh Los personajes simples Pues son Como hablábamos en una ocasión Pues los prototípicos Es decir El típico bueno El típico malo Y esas ondas Los arquetipos Dependen de un poquito más de cosas Hola amiguito Joel ¿Cómo estás? Abraxas Hola amiguito Gracias por estar aquí Espero que te guste el stream Excelente Eso es todo Eh El arquetipo de por sí Ya tiene características Inherentes Que lo hacen más complejo Más complicado Es como decir Personaje Creador de cómics Y que eso en teoría Ya engloba Una gran cantidad De características Si es bueno Si es malo Que come Que ve Que consume Que cómics hará Etcétera Entonces Eso es genial Desde cualquier punto De vista Que se vea Los arquetipos Entonces Nos ayudan A crear rápidamente Personajes Pues más complejos Relevantes Y que puedan tener A lo mejor Pues Más chiste Ok Ahora Un arquetipo Como ya vimos En unas sesiones Anteriores Puede ser también Y puede también Cruzarse en algún punto O en alguna línea Con un estereotipo Lo que ocurre Es que el estereotipo Recuerda Es local Es decir Solamente funciona En En un pequeño Círculo De la sociedad O de un Contexto Específico Y en cambio El arquetipo Puede ser Universal E incluso Comprenderse A través del tiempo Ajá Más o menos Oh Muchas gracias Fran Por compartir Si amiguitos Si comparten Podemos vencer Al algoritmo Perverso De Facebook Jajaja Muy bien Aquí estamos Mira nada más El día de hoy Me ayuda a abrir Sesión El legendario Personaje De Lenore Obviamente Pues basado En En el Pequeño poema Del cuervo De Edgar Alain Poe En donde se habla De Lenore Y Este fue un Personaje Que creó Roman Dirge En los Noventas 1998 Y Pues Está interesante Porque por una Parte No tiene Absolutamente Nada De Mainstream Es decir Lenore Es así Como que Completamente Alejado De Superhéroes Manga Cualquier Cosa Ajá Y Me encanta Porque Es una Niña Zombie O bueno Una muerta Pero 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 viva ¿No? Por decirlo así Como dice Letty Exactamente La hermosa Niña muerta Sí Muy bonita Y aparte Tiene aventuras Con sus amiguitos Y que son Adorables Pero a la vez Pues No tienen miedo De este tipo De cosas Como gatos Murciélagos Goals Y ese tipo De cosas Ajá Y me gusta Mucho Porque Es un personaje Atrevido O sea A pesar de que En los noventas Podríamos pensar Que los cómics Pues ya tienen Cierto progreso Y que Y que la sociedad De ese momento Estaba preparada Para este personaje Yo creo que no Porque El cómic Independiente En general En los noventas Todavía Dependía mucho De los superhéroes Y Una gran cantidad De proyectos Iniciaban Así como de Oigan amiguitos Vamos a hacer un cómic Bueno De que superhéroe Quieren que sea ¿No? Y Y yo me imagino Que Roman Con esta idea Pues Como que dijo No pues Puede ser que haya Otro tipo de público Ahora recordemos Que en el Noventa y cinco Me parece Noventa y cuatro Aparece Una gran influencia Para todos Culturalmente hablando Que es The Nightmare Before Christmas De Tim Burton Y Bueno No se como lo vean A la distancia Pero Tim Burton Represento Para muchos Un Pues un rompimiento Con 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 la La forma Usual De decir Las cosas La manera De Disney De hacer Películas Y todo eso Pues se vio Desafiada En ese momento Salió por parte De Touchstone Pictures Pero bueno Después ya se volvería O sea Touchstone Me parece que Desapareció Hace poco De hecho Y Y pues ya O sea Simple y sencillamente Es catálogo Disney ¿No? Que triste ¿No? Pero lo que Guay Es que de repente Tienes en los 90 Es así Como que Ay la sirenita Ay que bonito El rey león Ay que bonito Aladín Y todo eso Está muy bien O sea No digo que esté mal Y de repente The Nightmare Before Christmas Ajá Y con una forma Muy particular De decir las cosas Y justo en esta época En la que Burton Gozaba Todavía de Muchísima popularidad Por Batman Y Batman Returns Entonces Yo creo que Esas fueron Influencias Muy grandes Para todos los que Ahorita Pues estamos Creando cosas Y pues no fue La excepción Lenore Mire nada más Que gran personaje Gracias Lenore Ahora Pues ya Está a un lado Excelente David Jagger Dice Ah pero Así apareció En Kingdom Hearts Esas secciones Con Jack Eran mis favoritas Si exactamente Eso Eso es extraño Es que el Kingdom Hearts Es así como Como Pues si Extraño Para mi era un shock Así como que ver Así de Porque Donald Está hablando Con Con este Con Squall Sale Squall Me parece En el primero Con Sid De Final 7 Que demonios Y bueno Sora Y Kyrie Y todos los demás Que salen Bueno No No me importan Tanto Pero Las zonas Donde se Usan las licencias De Disney Wow Las licencias De Square También Wow Rozovsky Comenta Lo triste Lo triste Es que no se Consigue Nada de Lenore En formato Impreso Solo la versión Con modismos Españoles Ah si Que triste Lo que ocurre Pues es que no Podemos Hacer a un lado Pues Que es Contenido Independiente Entonces Pues mientras Su autor Pues no se Aplique O busque Algún medio Para sacarlo Impreso Pues no No hay forma Si no me falla La memoria Yo debo De tener Algún comic De Lenore El número Uno No Porque Se habrá Agotado Para cuando Lo descubrí Pero Posiblemente Tengo El número Tres O algo así No estoy seguro Tendría que buscar Así en En la biblioteca En la biblioteca De Alejandría De aquí De comics Pero se los Prometo buscar Para mostrarles David Yager Dice Si el Cast de Final 7 Era muy recurrente En ambos juegos A mi me llamaban Más las licencias De Square Pero nada Como el Cloud Amalgama con Vincent Que pelea con Hercules Ah si es que El Cloud De ahí está Es que también Ya está basado En el juego Claro Pero tiene su toquecito De Advent Children No Muy bien Gracias patronos Los amo Bien Pues entrando En el tema Ok Salud Antes que nada Claro Wow Wow Muy bien Pues Arquetipos No solamente Son personalidades Predefinidas Y que nos ayudan A crear personajes Ligeramente Más Rápido Y más Complejos También Son Cualidades Que nos permiten Conocer a un personaje Con Sutiles Pistas Acerca de su personalidad Ok Por ejemplo Por ejemplo Todo esto nos dice Todo esto nos dice mucho O sea Podemos hacer empatía Con el personaje Tanto por Lo que le acaba de ocurrir Como por su tío Como por el hecho De que No importa Que tan super poderoso Seas Pues Los que amas O los que están Junto contigo Pues son vulnerables Y Por supuesto La leyenda Pues Que Stan Lee Agregaría al cómic De Con un gran poder Viene una gran responsabilidad Todo eso nos dice Bastante Y eso es justamente Lo arquetípico Del personaje No tienes que explicarlo Todo Por sí mismo Se explica Es más fácil También Darse cuenta De estos arquetipos Viendo al personaje En acción Por ejemplo En esta viñeta Donde por cierto A Wolverine Le aplicaron Prácticamente Que la de Rasputin Es decir Le Pues Digo Le dan con todo En este cómic Eh Prácticamente Lo dan por muerto Y lo avientan En las alcantarillas Y Resulta que Wolverine Pues se levanta Se ha regenerado Por completo Y ahora dice Que es su turno Y Con garras De adamantio Papas Y refresco Justamente es eso Es decir Revela el personaje Todo Su personalidad Y el vínculo Empático Que tiene con el lector Absolutamente Todo eso Es arquetípico Precisamente Porque te ayuda A establecer Relaciones Más rápidamente Tanto con la historia La línea argumental Recuerda El argumento Pues es lo que Tú estás diciendo Y en general La idea Ajá Nosotros tenemos Cuando pensamos En cómics Ideas Realmente Complejas Porque No se te ocurre Nada más De la nada O con Digamos Cero Conocimiento Previo No Inmediatamente Piensas Ah es que yo Debería de hacer Un cómic Con tales Personajes O yo Debería de hacer Un cómic Con tales Ideas Como Vi en Watchmen O como Vi en Running O como Vi en One Punch Man One Piece Lo que quieras Ajá Entonces Es Muy muy Entendible Que las ideas Que se forman En nuestra cabeza Pues ya tienen Un recorrido De las cosas Que hemos visto De las cosas Que nos gustan Y que hemos leído Y que creemos Que son relevantes Porque en algún punto Hicimos empatía Con esas ideas Nos gustaron O nos asustaron No sé Adrian Bates Puede ser muy Muy este Aterrador Ajá Y entonces Nosotros queremos Hacer ese impacto Alguien tuvo que decirlo Primero Ajá Por ejemplo En este caso Pues Pues esta Esta secuencia De Killing Joke Alguien tuvo que decirlo Primero Y de ahí en adelante Una gran cantidad De autores Decidieron decir Las mismas cosas Pero Pues subiendo De nivel Cada vez más Y cada vez más De repente De repente Maniática Juegan Super Juegan Super Van al Super Ama Este Entendieron Super Ama No Ok Ya está bien Ya me cayó Van a empezar A reclamar En el chat Si Si pues bueno Si pues bueno Se espera que Hagan actos Super heroicos Y entonces Obviamente La narrativa Pues es Ciertamente Exagerada Ok Los arquetipos También A ver Avancemos Miren nada más Son geniales Porque Al hacer Un Vínculo Más rápido Más cercano Más empático Con la gente Y el género Que le gusta leer Podemos hacer alusión A una gran cantidad De cosas Que son muy emocionantes Lo que están viendo Amiguitos Por ejemplo Aquí No sé ustedes Cómo lo consideren Pero es Lo que yo considero El chat Es genial Está bien Voy a leerlos Este Dice Rose Ya abre Patreon Para el show Comico Val Si Si Ya me vi Necesito Una pared de ladrillos Detrás de mí David Diager Dice Oh no El ataque de Don Comedia Intenta matarnos De risa Idalia Hola Idalia Dice ok No más chistes Joel dice Wow Deja los chistes Mejor dibuja cómics Pobrecitos Que tienen que soportar Encima de todo Mi stand up comedy Bien amiguitos Que creen que estamos viendo aquí Es lo que yo considero Uno de los momentos Más emocionantes En los cómics De todos los tiempos En cuanto a Género de superhéroes Si Vemos la esquina Inferior izquierda Vemos la primera Mención Del multiverso En el Número 123 De Flash Esto fue En los años 60's Y marcó El fin De la edad Dorada De los De los cómics Y el inicio De la edad De plata Ok En el multiverso Se planteó Pues que El Flash Nuevo El corredor escarlata Pues realmente Él vive En otro universo Alterno Al que vive El El Flash Original Que por cierto Obtuvo sus poderes Con experimentos De agua pesada Que raro Entonces El multiverso Estableció Pues que realmente Todos los personajes Anteriores No habían muerto No habían desaparecido Sino que existían En sus propios mundos En sus propias realidades Tiempo después Un poco más De Alrededor de 20 años Pues esto se vuelve Un caos Porque entonces Absolutamente Todos los multiversos Participaban Activamente En la línea Argumental De cada cómic Cada mes En todos los títulos De DC Comics Eso nos llevó Exponencialmente A que hubiera Literalmente Miles de personajes Los cuales Todos eran franquicias De El mismo sello Editorial Eso Creó un caos Trataron de arreglarlo Y lo hicieron Por medio De la creación De Antimonitor Destruyendo Los multiversos Y creando Una sola línea Argumental Canónica Ajá Exactamente Amigo Joel Marvel vs Capcom 2 Bastante 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 Bueno Marvel vs Capcom 2 No De hecho Creo que es de Ah no Si Si Marvel vs Capcom Pero Pero es del primero Me parece El tema de Spiderman O el segundo Rayos Ya no me acuerdo Bueno En fin Regreso a tema Ocurre Que La batalla legal Que llevaban Joe Shuster Y Jerry Seagel Por los derechos Del nombre de Superman Pues llevaba ya Mucho tiempo Y Por más que lo intentaban DC Comics Siempre Tuvo la razón Al menos legalmente De que Superman Pues le pertenece A DC Comics Y a nadie más Y que sus creadores Pues Eh Pues habían sido Los creadores Pero que DC Comics Eso no le quitaba El sueño Y no les iba a dar Nada Por la presión Social En los años 70's Decidieron darles Una especie De pensión Vitalicia Pues por su Contribución A los comics Pero Pues ellos Ya eran de por sí Unos ancianos En ese momento Vivieron tan solo Una década más Y quedó en entredicho Todavía Y no resuelto Los derechos De Superboy Ahora Superboy Eh Siempre se consideró Simple y sencillamente Una versión Joven De Superman Eso Bajo las leyes De derecho de autor De los años 40's Y 50's Todavía De la época Dorada Del comic Pero Al aparecer El multiverso DC Comics Crearía Inadvertidamente Un hueco legal Que tratarían De aprovechar Los creadores Posteriormente Al Reconocer Que existía Un multiverso Y distintas Versiones De los personajes Eso quería decir En derechos de autor Y en franquicias Y en pagar Y en pagar licencias De personajes Quiere decir Que se respetan A los creadores Que hicieron Estas cosas Ajá Estos personajes Entonces Se reconoce Que Superboy Entonces Es un personaje Diferente a Superman Puede ser Puede ser Que sea Superman Más joven Pero ante los derechos De autor Ya es una entidad Diferente Aunque hable igual Aunque se vista igual Aunque use El mismo símbolo No importa Es otro personaje Y así lo había hecho DC Comics Salieron comics De Superboy Que por cierto Es donde aparece Por primera vez Mundo Bizarro Y entonces Se vieron en problemas Ajá Pasan unos años Y Viene la película De Superman Con nada más Y nada menos Que un premio Nobel En el guión Mario Puzo Con Marlon Brando O sea No se podía pensar En un actor De primer nivel Más grande En ese momento Y entonces DC Comics Por primera vez Siente miedo ¿Por qué? Pues porque Muy probablemente Iba a tener que pagar Derechos de autor Regalías A sus creadores Lograron Por medio de la presión Social Y de otros colegas Que al menos En la película Apareciera el crédito Superman Creado por Jerry Siegel Y Joe Shuster Al menos Lo lograron Pero de dinero Nada Ok Vamos a dar un salto En el tiempo Ahora llega Comenzando Los 2000 Pues una serie Popular Y que se va a llamar Smallville Digo Smallville Y Realmente Se iba a llamar Las aventuras De Superboy Y en donde Iba a aparecer Pues un joven Clark Kent Y pues en televisión Con un nuevo formato Pues resulta que DC Comics Otra vez se preocupó Y empezaron a ver La posterior Batalla legal Ahora con Jerry Siegel Y Joe Shuster Muertos Pues la familia De ellos Pues fueron los que Quedaron para Pues hacer este Debate legal Y tratar de obtener Las merecidas Regalías Y también hacerlo No solo por ellos Sino por todos Los creadores De cómics Que han sido Olvidados A través del tiempo Y que DC Comics Marvel Comics Pues se hacen Millonarios Como entidades Corporativas Con estas franquicias Y los creadores Están Olvidados Ok Entonces Se les ocurre Algo Que yo estoy seguro Que esa idea No salió De los editores Sino que salió Del departamento legal De Warner Brothers Y de DC Comics Como hacerle Para que Superboy Deje de ser Superboy Y no pagar Derechos de autor Por ese personaje Y entonces En la posterior Crisis Infinitas De 2007 Que son las tres Viñetas Que estamos viendo En la parte de arriba Se toman En ese cómic Una labor Que es Considero yo Tan histórica Como la creación Del multiverso Hacer de un héroe Un villano Y La única razón No pagar Derechos de autor Entonces En este cómic Superboy Enloquece Se enfrenta Contra Los titanes Los jóvenes titanes Mata a varios De hecho Los mata Sin ningún esfuerzo Y algunos Incluso Accidentalmente Es raro Es raro Ver Digamos Gore O violencia Tan evidente En un cómic De superhéroes Pero en ese cómic Aparece Y finalmente Tratan Los flashes De todo El multiverso De tener A Superboy Eventualmente Lo logran Logran Encerrarlo En el Speed Force De donde Él después Escapa Pero Eso no es importante La historia en sí Es bastante genial A mí me gusta mucho Pero lo que se me hace Más interesante Y por lo que me estoy Deteniendo tanto aquí En esta historia Es porque a partir De aquí Superboy Sería un villano De hecho Se viste con la armadura De Antimonitor Y Destruye Universos Por placer Eh Su Manera favorita De hacerlo Es Creando Big Bangs Eh A placer O sea Simplemente Utiliza mucha fuerza Destruye algún sol De tal manera Que hace eco En el multiverso Eh También en estos cómics Se habló por primera vez De que los golpes De Superman El original De 1938 Se pueden sentir A través de otros Universos En teoría Tal es su fuerza Y Superboy A partir de que Se vuelve Villano Lo convierten Canónicamente En el personaje Más poderoso De DC Comics Incluso más Que el espectro Y Y otros personajes Al menos Eso se quedó Hasta antes De que llegaran Los nuevos 52 Pero Ya Nerdé Demasiado Así que Continuemos Con el tema Yo si me quedé Con la duda De lo que le pasó Dentro del Speed Force Eh Ay No me acuerdo Bien viendo Los detalles Pero lo Lo rescatan O sea Lo sacan Porque él no puede Obviamente Superboy No es más rápido Que Que Los flashes Ok Pero bueno Todo esto Es porque Además de que Se me hace Una historia Bonita Interesante Eh Se me hace Muy genial Como cambian Un arquetipo De un personaje Y Le dan todas Las propiedades De un villano Malvado Y realmente A pesar de todo Logran crear Un Gran villano Hay un cómic Que se llama Superman Prime Número 1 En donde Se enfrentan Contra Superboy Ya villano Se enfrentan La Liga de la Justicia La La Liga de América Eh Los linternas Verdes Los linternas Amarillos Los linternas Rojos Los blancos Los negros Todos Los linternas Los jóvenes Titanes Por supuesto Y una gran cantidad De superhéroes Que bueno Son independientes O sea Tal vez no están Afiliados A un grupo Y todos Todos Están combatiendo Contra Superboy Solito Y tratan De vencerlo Y no pueden Entonces Imagínate O sea Hay pocos eventos En los cómics En donde veas A la par A Batman Superman La Mujer Maravilla No sé Los tantísimos Con linternas Verdes Incluso Villanos O sea Estaba Sinestro Estaba Este Ay no me acuerdo Este Zoom Me parece que estaba Y todos Tratan de vencerlo Y no pueden Y Batman Eh Señoras y señores El mejor detective Del mundo El plan con el que sale Es bueno Que tal Que nos esperamos A que sea de noche A ver si así Este El sol Deja de darle poderes Y podemos ganarle ¿No? O sea Vaya Batman Eh Y esa es Esa es la esperanza Que tienen de ganarle O sea Tratar de ver Si se hace de noche Hasta hacen una secuencia De viñetas En donde Se ve como El sol Está en el atardecer Como Como ese final De la película De De Drácula Y el último rayo De sol Se va Y entonces Pueden contenerlo Por un segundo Y Y bueno No lo vencen De todas formas Él huye Pero en teoría Se da cuenta De que puede ser vencido Y se va ¿No? Entonces Este Bueno Dice Lino Superboy Prime Apareció después De la guerra De Sinestro Corps Y apenas regresó En el cómic De Shazam Si de hecho Me encanta Que en Final Crisis Superboy Que creen Es que si Si vale la pena Decirlo Superboy Así como lo oyen Él vive en el mundo real O sea Él Su universo Es Tierra Prima Y Tierra Prima Es el mundo En el que nosotros Vivimos Ajá En Tierra Prima No hay villanos Ni hay otros Superhéroes Absolutamente Ninguno Solamente Bizarro Vive O en el mismo Universo De Tierra Prima Pero Él más bien Vive En Ertai Ajá Y entonces Este Trae Perdón Ert Ert Trae Es que ven Que se tiene que decir Al revés ¿No? Pero realmente Él nunca se mete Con Superboy Y realmente No es un villano O sea Si conocen a Bizarro Pues simple y sencillamente Él Trata de hacer Siempre el bien Pero para ellos El bien Es hacer las cosas mal Entonces Pues realmente No es un villano O sea Simplemente trata De hacer las cosas Bien Para su universo Y Superboy En teoría Vive en el mundo real Que nosotros vivimos Por lo mismo En su universo De Superboy Nunca explotó Krypton No existe Kandor Por ejemplo Lex Luthor Pues es una persona Normal Y pues si acaso Este Este Ross Pues es si acaso El personaje Más relevante Lana Lang A lo mejor Pero Nada más O sea Él es el único Superpoderoso En ese universo Entonces al final De Final Crisis Resulta Que se enfrenta Superboy Del futuro Porque al parecer Incluso vive Más allá Que Camandy Y de hecho Muere el universo Al final De los tiempos Y solo queda Superboy O sea Está La entropía Y Superboy Es todo Entonces se enfrenta Ese Superboy Contra el Superboy Chavito Y crean Una especie De paradoja Hacia donde Volver al futuro Y entonces Superboy Aparece En Tierra Prima Y entonces Tierra Prima Siendo el mundo Real Y Superboy Quedándose Tan enojado Como se quedó De que lo Como que lo vencieron Entre comillas ¿Qué creen que hace? No me lo van a creer Amiguitos Pero ahí está Se va a internet A los foros De DC Comics A quejarse Con los editores De por qué Le hacen Esa tontería Y que ya verán Que no es lo último Que van a escuchar De Superboy Que él ha logrado Vencer a muchos Y que No van a ganarle Unos Estúpidos Creadores de cómics Entonces No sé Tiene muchas cosas Es mi personaje Favorito De DC Comics Superboy Creo que ya se dieron cuenta ¿No? Veamos los comments Superboy Prime Apareció después En Guerra de Sinestro Corps Y apenas regresó En el cómic De Shazam Lino Gracias Lino David Diagra dice Que no sale Junto con el Bart El futuro Crecido Que ya es Flash Si por supuesto Bart ya es Flash Ya ni me acuerdo Cómo salió Pero salió Súper Chetadísimo Y luego llega Don Sinestro Con una Buenísima Proposición Oh si Claro Es que de hecho Su enemigo Canónico De Superboy Ya villano Es justamente Bart O el Andrés Dice Goku Estaría en problemas Oh si Claro que si Bien amiguitos Gracias por escuchar Mis historias De Superboy Lo agradezco Bien Los arquetipos También van a ser O van a provocar Encuentros Emocionantes Este encuentro Que parece romántico No es romántico De hecho Yo estaba en el cine Esperando que se diera Este diálogo Pero no No se dio No se dio Del todo No se dio así Pero bueno Básicamente el capitán Justamente después De que Thanos obtiene Las gemas Del infinito Le dice Pues no importa O sea con que uno Este contra ti Tú no tienes La victoria Y Thanos Siendo en este momento Infinitamente superior Al capitán América Pues bueno Pues se reconoce Que pues Que le dijo algo Como muy valiente Muy valeroso Pero pues que no le quita El sueño ¿No? Dice Mel Superboy Prime Es lo mejor de DC La verdad es que Si lo considero así Porque Pues personajes Como Batman O Superman Superman tiene Yo creo Mejores historias En general Que Incluso que Batman Yo creo Lo que pasa es que Batman es más bien Lo que representa Pues la onda del miedo La oscuridad De que en teoría No lo puedes controlar ¿No? Pero por ejemplo Superman All Star Superman Y ese tipo de cómics Red Sun También me gustó mucho Pues Pues también Está muy bien Yo creo que A Superboy Prime Ya le falta Su arco argumental Propio Una gran saga Eso sería genial Acaba de volver a salir Un Superboy Prime Que ganó la crisis infinita En lo nuevo de Batman Se ve genial Oh Lo buscaré Porque si Es mi máximo Miren Otro arquetipo interesante Es como el héroe Necesita en teoría Un oscuro Pasado O Un problema Que ya no puede solucionar Y que si él hubiera estado ahí Probablemente hubiera logrado Detenerlo Pero que no es así Es decir Que Que problema ¿No? Para un personaje Que todo lo puede Y no pueden resolver Su propia historia Ajá Eso también es un Un arquetipo Por supuesto Otra pequeña anécdota Esta será más rápida Perdón por tardarme tanto Con Superboy Es que Uff Soy Soy fan Pero bueno Estamos viendo aquí Un cómic Miracle Man Y después de que hizo Muchos destrozos En su forma Malvada Este personaje Resulta que Él puede decir una palabra Este chavito Y se convierte En un demonio Ajá Y este demonio Pues no Obedece a nadie Es malvado Cruel Superpoderoso Y en algún lugar De su mente Sigue existiendo El chavito Y hasta que Este demonio Vuelva a decir La palabra clave Él regresa A ser ese niño Asustado Entonces el niño Pues tiene Tiene todas estas Vivencias Y memorias De un ser Superpoderoso Y asesino Entonces resulta Que él decide Por fin Como chavito Pues Que por muy tentador Que sea Él nunca Nunca va a decir Esa palabra Porque no quiere Que la gente sufra No quiere que nadie muera Y Pues es la única manera Sería eso O morirse No Para contener Tanta maldad Pero pues La buena suerte No está de su lado Los chavitos Los bullies De su escuela Lo agarran Lo atrapan Lo llevan al baño Le bajan Los pantalones Y empiezan A violarlo No teniendo Pues Alternativa Sintiendo Sintiendo Pues miedo Terror Tristeza Todo lo que se puede sentir En un momento así Pues él Simple y sencillamente Les dice Pues Lo siento Lo siento Y dice La palabra clave Miracle man Dicho la palabra Pues entonces Estos chavitos Pues ya no son nada Los convierte en polvo Los mata De una forma cruel Despiadada Y con mucho dolor Y cuando sale De ese lugar Pues se acerca A una enfermera Y le dice Pues bueno O sea Se presupone Que la va a matar ¿No? Y la enfermera Viendo pues La masacre Que está en ese lugar En ese cuarto Pues no sabe Qué decir Tiene mucho miedo Y este sujeto Le dice Bueno pues La verdad es que De todas las personas Aquí Pues tú fuiste La única amable Y que me trató bien Así que Creo que te dejaré vivir Y se va Y obviamente La enfermera Pues agradece a Dios La buena suerte Que tiene Pero entonces Regresa Este ser Super poderoso Y le dice Ah lo siento No quiero que digan Que soy Pues como que suave ¿Sabes? Y entonces La mata también Wow Después de una Larga batalla Pues obviamente Del héroe Contra el villano El héroe Logra herirlo A este demonio De forma mortal Así que Herido Mortalmente No tiene alternativa Tiene que decir La palabra clave Mira Colman Y cuando Él vuelve a ser Un niño pequeño Asustado Frente a A un ser Super poderoso El héroe Pues el héroe Debe de tomar Una decisión Pues simple Y sencillamente Le dice al niño Que no se preocupe Que nunca más Va a regresar Ese demonio Que él va a estar bien Y que las cosas Van a estar Resueltas Y lo mata Ok No solamente Quería contarles Historias Interesantes Lo que estamos Viendo Son también Ejemplos Seleccionados Muy específicos De historia Del cómic En general Con superhéroes Porque Los superhéroes Es un género Que queramos O no Lo conocemos Bastante bien Porque los medios Nos invaden Con los superhéroes Todo el tiempo Ajá Entonces es más fácil Reconocer los contrastes Por ejemplo Esta viñeta Que estamos viendo Estas páginas Pues vienen Desde los ochentas O sea Es bastante Antiguo Ajá Y sin embargo Yo me atrevería A decir que Apenas Hasta la serie De De Voice Pues estamos viendo Algo Remotamente Parecido Ajá Es el tiempo Que se ha tardado En que como sociedad Asimilemos Estos términos Arquetípicos De los personajes Ok Bien Otra forma En la que podemos Hablar De De arquetipos Ajá Alan Moore En su mejor jugo Dice Lino Si No Alan Moore Y Gaiman O sea Si fue La verdad Si fue un cómic Quería omitir Un poco Los nombres Para dar la sorpresa De ver el cómic Pero bueno Pues es básicamente Miracle Man Pues Escrito por Alan Moore Y durante un buen tiempo Colaboró Este Neil Gaiman De hecho Es idea conjunta Pues búsquenlo Realmente No es tan popular Así que Ahorita Un tomo Pues yo creo que es barato En comparación Con otros Bien Los arquetipos Siendo personalidades Predefinidas Y teniendo situaciones Como las que acabamos De ver Que creen Que podemos Obtener Arquetipos Mucho más específicos Pero que son Recurrentes Ajá El héroe caído Por ejemplo Es Un personaje Como Pues como en este caso Superman En Injustice Aunque este es el Injustice Del videojuego No No de los Y el videojuego Todavía de mucho antes No No el de los cómics Ni Ni el Injustice reciente Básicamente Aquí Él se vuelve como Pues sí Como malvado Entonces aquí se enfrenta Black Adam Contra él Superman Pues es vulnerable A la magia Así que Black Adam Podría vencerlo Pero Superman No No va a perder el tiempo Lo mata Inmediatamente Ajá Este es un arquetipo El héroe caído Ha dejado de creer En los ideales Que tenía Ha dejado de ser El superhéroe Ética Y moralmente Incorrompible Y ahora pues No le importa Ok Miren nada más El viejo Sabio Vaya Que viejo Con gran poder Viene una gran Perresponsabilidad Peter Justamente Es el problema La voz de la razón El arquetipo El arquetipo del viejo Sabio No necesariamente Tiene que ser Viejo Puede ser Vieja sabia También Claro que sí El género No importa La cuestión es que En teoría Pues es una voz De sabiduría Pero que es Rápidamente Olvidada por el héroe Porque obviamente El héroe No le consta No es algo Que esté viendo O que diga Ah sí Ok Sí tienes razón Al no ser Algo personal Y al no sentir Que eso Está pasando O que es verdad Lo pone en duda E inmediatamente Entonces Ocurre algo Algo malo Generalmente Y que hace Que esa porción De sabiduría Se haga evidente Y es donde Se crea el vínculo Con el héroe Entonces El viejo sabio Por supuesto Pues representa Esas verdades Que vienen De otras generaciones Conocimiento Que no puede adquirir El héroe Ya sea por razones Argumentales O de tiempo O de espacio A lo mejor No te da espacio Estar explicando Toda una vida Que tiene Peter Parker De vivir con sus Con sus tíos Ajá Y entonces Lo resumimos En una frase Aquí en En esta película Ok Oh este me encanta Es que los villanos Siempre son más atractivos Porque Los villanos Son los que traen El desequilibrio A un universo Que en teoría Es perfecto Y en donde No se necesitan Héroes La aparición De un villano Y de alguien Que comprende Su universo A otro nivel Es justamente El tipo De desajuste De desbalance Que hace Que nazcan Los héroes Ya hablaremos En un momento De eso De hecho Más pronto De lo que De lo que creía Cuando hablemos De la jornada Del héroe Y el héroe De los mil rostros Que son estas teorías Antropológicas De Campbell Acerca de Pues Como debe de ser Un héroe Al menos En una justificación De Pues Antropológica Veremos Que es un esquema Obsoleto Y que no aplica Para todos los personajes Ajá Lo siento George Lucas Estabas equivocado Como ves Yo sé que él Escucha este podcast Así que Digo este programa Así que bueno Saludos George Sabemos que copiaste A Flash Gordon No te preocupes Bueno Ya perdón Me fui así Lejos ¿No? Joel Andrés ¿Puede ser un viejo sabio Un antagonista? Si por supuesto Claro que si Yo diría que Un buen ejemplo Podría ser El emperador De Star Wars Justamente Me acordé Por estar hablando De Star Wars Es un personaje Pues que en teoría Con Bart Con Logra digamos Como que Pasar de generación A generación Pues la idea De los Sith Y de todo esto De desafiar Las leyes propias De su universo Y hacer cosas Que son poco naturales En sus palabras Pero justamente Es lo que trata De hacer Transmitir sabiduría Y obviamente ¿Cuál sería Su equilibrio En este universo? Pues Yoda Yoda es el El viejo sabio Pero pues el otro El bondadoso El bondadoso De hecho Generalmente No va a tomar Acción Lo mismo Por ser un héroe Los héroes Prácticamente Nunca Inician Sino que Intervienen Es como en Rambo La primera sangre O sea Pues él está Muy tranquilo Llegan Le dan un Sape Y todo Y él dice Pues que pacho Y entonces Este Empieza a defenderse Y eso lo convierte En el héroe Ok Eh Dice Joel De hecho El camino El camino del héroe Es de Los formalistas Originalmente creado Por Vladimir Prop Si exactamente Eh Porque de hecho El mérito de Campbell Que yo diría Y que si es importante Digámoslo Pues es hacer Ese compilado Antropológico Porque cuando ya ves Todo O sea El mito del héroe Eh El héroe de los mil rostros Etcétera Pues te das cuenta De ciertas cosas Pero hay muchas cosas Que no están Contempladas ahí Y que Necesariamente Por como se han dado Las historias A través del tiempo Los primeros héroes Fueron Tal vez Religiosos Profetas Eh Navegantes Eh Viejos Sabios En el sentido De alquimistas O cosas así ¿No? Pero ahora En una época Más moderna Y que Han cambiado Los roles Que tenemos En la sociedad Y el esquema Incluso De De la comunidad Y Y todas las partes Que componen A un contexto Social Cultural Y temporal Nos lleva A que hay Cosas Que no se habían Contemplado Así de sencillo Hablaremos de eso Está bastante Completo Ese tema De hecho No sé si Incluso me lleve Una sesión O dos Ah bueno Perdón Ni dije nada El falso profeta Es justamente El que va A A venderte La idea De un Un bien común A pesar de que Los medios Sean reprobables Ajá Eh Y eso puede Por supuesto Sonar muy atractivo Ajá Porque dices Ok Pues si Si los malos Usan siempre La violencia Para hacer Lo que quieren Pues porque No usamos La violencia Para pues Lograr hacer Las cosas Que queremos Hacer Entonces Esa es la propuesta De este arquetipo Un falso profeta El guerrero caído Que por supuesto No es como Edgar Se acuerdan de Edgar El de Yahweh Este Fue un chiste También Que tal Si Aplausos No Oigan No No hay aplausos O bueno Continuemos Entonces Ja 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 Ya me río Solo Aunque sea Ja 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 Falso profeta Como el amigo Tony Stark Creando a Ultron Ándale Pues Ultron Es un falso profeta También Eh Creo que no puedo Pensar en un Ejemplo Exacto Si Creo que no puedo Pensar en un ejemplo Más genial De guerrero caído Que Edgar Digo no No es cierto Que Leonidas Eh Pues en este Comic Eh Pseudo histórico Histórico Digámosle De 300 Algo importante Con el Guerrero caído Pues es Justamente Que Que caiga O sea Que muera Exacto Rose Gracias Gracias Ja 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 Leonel A mi se me gustan Los chistes Tú síguele Ja 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 Y Está bien Eh El guerrero caído Es A fin de cuentas Un mártir Eh Y la idea es que sus ideales continúen a través del tiempo por medio de su sacrificio Hay varios ejemplos, o sea, pues lo que representaba por ejemplo Gwen Stacy Su muerte inocente en teoría La muerte de Buki, por ejemplo, del tío Ben Antes de que lo convirtieran en un espía ultra secreto Ay, no, es que bueno, Marvel de veras que ha metido las cuatro patas Este, pero bueno, el guerrero caído representa eso O sea, es importante que Leonidas pues nunca regrese y que no reviva Y que no lo veamos en Crisis Finales 52 Champion Edition, ¿no? Ese tipo de cosas, eso también es un arquetipo Ahora, este es probablemente de mis arquetipos favoritos Creador oscuro Me encanta porque, ¿saben? Llegaremos también a ese tema, el universo del héroe Generalmente el héroe y su propia personalidad Tiene una proyección en el mundo que lo rodea Es curioso, ¿no? Siempre donde aparezca Kit y Michael El auto increíble, ya saben Siempre, como dicen, como critican en Los Simpsons Siempre hay un camino o una carretera O un área en la que puede llegar el automóvil, ¿no? La lancha increíble Entonces siempre el héroe está en su propio terreno ¿Cómo lo vences? O sea, si tú eres el villano, ¿cómo le ganas? ¿Cómo le ganas a Superman? Que eternamente tiene la batería que es el sol Pues alimentándolo y dándole poder siempre, ¿no? ¿Cómo le ganas a Batman si siempre está en Ciudad Gótica? O sea, ¿por qué no está en medio del océano peleando o algo así, no? Entonces siempre le ayuda la oscuridad, la noche y todas esas cosas, ¿no? En cambio un creador oscuro Trata de hacer también un mundo hostil para el héroe Y que entonces él no se sienta protegido Por su propio universo Ajá Entonces son las reglas del malo No del bueno Un ejemplo también que me gusta mucho Digo, puse aquí a Thanos porque, bueno, es popular Pero se acuerdan de la falsa mamá de Coraline De Coraline Jones Y que justamente lo que hace es llevarla a su mundo Y en su mundo conquistarla Ajá Entonces justamente de eso se trata Bardock también es un guerrero caído Pues yo creo que sí Bueno, en su premisa inicial Porque, bueno, también los héroes y los personajes van cambiando Tendríamos que ver qué saga Este, específica Mel Aplausos Oh, gracias Mel Aplausos, aplausos Pues sí Aplausos El universo entonces en sí mismo es un personaje Sí, claro que sí Y es consciente de la existencia De los héroes y de los villanos Ajá Entonces vamos a ver eco De sus acciones Y vamos a ver que de alguna forma Apoya a este universo A, ya sea a los héroes O ya sea a los villanos A que prosperen Ok Más o menos es eso Hablaremos de esto más concienzudamente En un futuro Ok Bueno Esta conciencia del universo Justamente es una proyección Y miren La historia se me hace un poco ridícula Pero hace Hace poquito O bueno, creo que ni siquiera Ha terminado la saga O ya va a terminar Pero bueno El Doctor Manhattan se enfrenta contra Superman Y el Doctor Manhattan empieza a alucinarse Pero así Medio fuerte Se empieza como a clavar En que Superman es una especie de origen De algo De ese universo Que tiene que ver de alguna manera su vida Su nacimiento Las cosas que ha vivido Con el universo en el que viven ¿No? Entonces eso tiene mucho sentido Sobre todo en la historia Se explora un poco también Este concepto En Multiversity Que ven que ya hablamos de ese cómic Hace unas sesiones Eso nos evidencia Exactamente Gracias amigo David Yeager Exactamente Nos comenta O sea que los universos También tienen arquetipos Como el universo zombie O el cancerverso Exactamente Es a lo que iba Los universos Tienen justamente también Arquetipos Y personalidades Entonces Obviamente Si hablamos de superhéroes Que es un género De los cómics Pues Bien podemos hablar Que ese es el arquetipo Que tienen sus universos ¿No? Y así por el estilo Joel Nos dice Los últimos capítulos De Superamigos Se volvieron Oscuros Y complejos Si De hecho Si Muy inusual ¿No? Para la época A veces Extraño Los superamigos Creo que De todos Los refritos Y series Que reinventan Creo que Esa tendría Tendría éxito Imagínense Nada más Por los lols Podríamos poner Que Pues que Hay un personaje Que se llama Marta ¿No? Ahí en la liga De la justicia De la justicia Y que ya Siempre es como Que el comic relief ¿No? Para que cuando salga Batman Pues ya Enloquezca Miren Este tema Es muy chiquito Quise ponerlo aquí Hablando de arquetipos Porque justamente También es una especie De arquetipo En los personajes Cuando no tienen salida En la situación Que llevan a cabo Y Pareciera como Un dead end Como que ya no va a haber Nada más Un last stand Y Que de alguna forma Milagrosa Se salvan Y continúa La La historia ¿No? A este Este concepto Le llamamos Deus ex machina Deus ex machina Más bien Eh Y bueno Básicamente La traducción Literal Sería que Que Dios Hace las maquinaciones Eh Se ha traducido Y probablemente Lo han escuchado Así Dios mueve Los hilos En este caso Pues no es Dios En los cómics Si no son ustedes Ustedes son los que Deciden que ocurre Era un recurso Del Del antiguo Teatro Eh Griego Aunque bueno Deus ex machina Es latín Pero no se preocupen No se alucinen Eh La cuestión Es que Cuando la historia Se atoraba Por alguna Razón Y el argumento No podía avanzar Eh De repente Alguien inventaba Algo así Como de Ah Es que pasó esto No era en serio Era esto O el héroe Se salva De alguna forma Milagrosa No Y lo puedes Justificar De la manera En la que quieras Por ejemplo No voy a negar Que en estas páginas Que estamos viendo Eh Si me la creí De verdad O sea Si fue Como que extraño Porque resulta Que está Naruto Y con sus Amiguitos Y están Bien chavitos Y no saben Nada Y luego Aparte Kakashi Es así Como que Un sensei Pero Medio Ladino Y como que No les enseña Bien Y de repente Van a su Primera misión Y Ni bien Llegaron Y Resulta Que matan A Kakashi De una manera Así Sangrienta Y horrible Y Nabruto Pues está Así Como de Que no Pues Ahora Que hago Si ya Le dieron Cuerda A él Ahora Que me Espera A mi No Y Este Pues resulta Que no Que simple Y sencillamente Fue un Ninjutsu De sustitución O de algo Así Ya no recuerdo Como les llaman Pero justamente Eso es hacer Un Deus Ex Máquina O por ejemplo Como lo que Mencionábamos Un poco En burla Hace unas sesiones Que siempre Batman Va a tener Una gran Ventana Para poder Entrar de manera Heroica A cualquier Lugar Así de Oye Pero son Unas cloacas Ah no importa O sea Había una Ventana Y Entró Batman El mejor Detectivo Del mundo Señores Que cosas Este Mele nos dice Los Teen Titans Go Se burlan De ese Universo De DC Pues bien Por ellos No he visto Todavía Como se burlan Pero estaría Cool ver Me caen bien Los Teen Titans Aunque prefiero Los de George Pérez Ochanteros También Mele nos dice De los super Amigos Y la película Hace un gag De Marta ¿A poco? Orale Pues eso Tengo que verlo Ahí luego Rolas un link Mel Para ver David Jagger Dice Hacer un Batman Entrando por Una ventana Me parece Excelente Ya lo dijiste Vamos a hacerlo Batman Entrando por Una ventana Por una ventana De computadora Bien Ahora Este es un tema Interesante También Voy a hablarles Acerca de la Dualidad De los personajes Posiblemente En algún momento Voy a dedicar Toda una sesión A hablar De ética Y de moral De los cómics No de la vida real Aguas En resumen Podemos decir Que La Ética Es lo que El personaje Hace bien O que debería De hacer bien De acuerdo A su arquetipo Ajá Y la moral Son los valores Que pueda tener De acuerdo Al contexto Social Cultural Y temporal En el cual Este situado Ajá Por ejemplo Un villano De Batman Que Me agrada Bastante Y es muy genial Que es Bat Mito Creado por Bill Finger Por cierto Bat Mito No sé si lo conocen Pero es un duende De otra dimensión Y Él Admira Con pasión Loca A Batman Entonces Él decía No inventes Es que Batman Es que Batman Es genial Es mi héroe Ajá Y él incluso Se viste de Batman Y todo Entonces Bat Mito Con sus poderes Que tiene Porque pues es un Un ser Super poderoso También Él podría matar A Batman Sin problemas Tiene un poder Ilimitado No se le conoce El límite A sus poderes De Bat Mito Ajá Pero él Agarra Y dice No 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 A ver Batman Es mi héroe No inventes O sea Batman Es lo máximo Entonces Él diseña Un mundo Preparado Lleno de trampas Y entonces No importa Que Batman Está En el baño Jugando Switch Ya saben Haciendo qué No importa Bat Mito Lo saca de ahí Y lo pone En este mundo Preparado Lleno de trampas Y entonces Batman Lo resuelve Y entonces Siempre termina El cómic Con que Batman Pues logra Sobrevivir Apenas Y Bat Mito Está extasiado Porque dice Wow Lo lograste Nunca dudé de ti Qué barbaridad O sea Pensé que todas Las trampas mortales Que te iba a poner Te iban a atrapar Pero no Lo lograste Qué genial Fabuloso Y entonces Lo deja ir Lo deja ir En paz Lo devuelve La realidad En la que estaba Y ya Entonces Eso Está genial Porque es un Buen ejemplo Moral Para Bat Mito No representa Nada El hecho de decir Oye Pues es que a lo mejor Es malo Que trates de matar A tu héroe No No O sea Para él es Perfectamente Normal Y correcto Y es así Como de Ah ok Genial Lo logró Nunca dudé Exactamente Mel Me parece que son De la misma dimensión Él y Mr M Blablabla 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 Eh Sí Bueno Pues Mr Mr X Eh Todo lo demás Bien Pues Estos ejemplos Que les traigo Entonces manejan Un arquetipo El cual está mencionado En la parte de arriba Arquetipo inocente Básicamente es el que no se enteró De nada De hecho una gran incógnita En los cómics Es como demonios Goku Que tiene un cacahuate Por cerebro Logró tener sexo Candente Y tener hijos Con su esposa O sea Que barbaridad De verdad No me lo imagino A pesar de lo que diga Internet Eh No 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 Nada más No lo veo Pero bueno Cada pantalla Tiene un arquetipo Y les puse Dos personajes Uno Es En teoría Ética Y moralmente Bueno Y el otro Es ética Y moralmente Malo Ajá Obviamente No son Un opuesto Tan igual Sino más bien Pueden tener Diversos niveles De cada Característica Entonces Bueno Arquetipo inocente No puedo pensar En algo Más Inocente Si Es lo más probable Letty nos dice Que Milk Violó a Goku Pues si Más bien Yo creo que es eso Hola amiguitos Soy Goku Me le dice Milk lo engañó Bueno Eso explicaría Por qué Gohan Está en Este Papanatas Pero Pero bueno Ahí estamos Goku Y Bu Otro Arquetipo Que me gusta Bastante Es este Arquetipo Huérfano Y No pensé En un mejor Ejemplo Que este El Todopoderoso Bruce Wayne Del universo De Batman Returns Que justamente Mencionábamos Brevemente Hace un instante Y tu Villano favorito Oswald Cobblepot Tiene mi voto Votaré por él Para gobernador Para regente De la ciudad Ah ya no hay regentes Pero bueno Algo así Ambos Pues obviamente En teoría Tienen dudas Acerca de su origen Esa es como Que el sexto grado En el cual se encuentran Más sin embargo Uno decide Que Puede definirse A pesar de sus carencias Y Oswald Curiosamente También Pero adopta Él una personalidad Distinta No Dice Joel Hasta hay mangas Donde salen teniendo Sexo Convertidos en Super Saiyajin Pues es que Sería una tentación Si Yo 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 Lo haría Si pudiera Que barbaridad Aunque no sé Si me gustaría Verme de güero Ok Arquetipo guerrero Que Son personajes Que se van a definir Por medio del conflicto Recuerdan Que hablábamos De que el conflicto Plantea una situación En donde hay Dos fuerzas opuestas El héroe Y El villano Representando Pues Un problema A solucionar Solamente Va a devolverse El equilibrio En este caso La fuerza O del universo Pues por medio De eliminar A este villano Ok Arquetipo bienhechor El que hace el bien Sin mirar a quien Mira nada más Con gatitos Eh Obviamente aquí Es que es curioso Es que es curioso Porque Magneto Obviamente es un villano Pero En teoría Tiene un punto Tiene un argumento O sea Es como decir Bueno Si claro Voy a matar a todos Pero porque Deseo el bien De los mutantes Y en teoría Pues es lo mismo Que Que quiere El profesor Charles Xavier Y es justamente Es el punto Donde se encuentran Ok El arquetipo Bienhechor Pues va a buscar eso O sea Un bien Al final O un bien común Pero Los métodos Son Distintos Irreprobables Ah Miren Este no es un cómic Aunque si aparecieron Cómics de 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 Kung Fu Panda Eh Si había cómics De Kung Fu Panda Ah Ya no me acuerdo Lo buscaré Pero bueno Esto me encanta Porque Son personajes Que buscan La verdad Ajá Arquetipo Buscador No buscador De internet ¿Entendieron? Buscador de internet ¿No? ¿No? Uuuu Nada más veo Como el Como el Este El contador Este baja De De viewers Magneto No sería también Falso profeta Si por supuesto Pueden combinarse Y tener varios Arquetipos Al mismo tiempo Gunpot De Aitalus Magneto No es el malo Solo es un Extremista Populista Estoy completamente De acuerdo Mel dice Gracias Gracias Sigan aplaudiendo Eh Muy bien Perdón por hacer Tantos chistes De vidiagre De vidiagre Dice Y así Usamos Dos arquetipos Y se hace Un personaje Un poco Más interesante Si exacto La cosa es Conseguir un dado De seis lados Y pones arquetipos En cada uno De los lados Y avientas Dos dados Y va saliendo Algo Y de ahí Construyes un personaje De verdad Arquetipo Buscador Pues si Recuerdan la película De Kung Fu Panda Me gustó mucho La primera Y como Po Pues está buscando Esta onda De cómo Convertirse En el héroe Que necesita La trama Y por otra parte Tai Long Pues es un personaje Que se ha entrenado Toda su vida Y que cree Por derecho Pues que Que él debe De tener La verdad Del Del texto Sagrado ¿No? Y finalmente Pues no No era eso ¿No? Y es curioso Y es lo que se me hace Bonito de la película Cuando Po Al final Se da cuenta De eso Él abandona Ese arquetipo Y evoluciona Como si fuera Un Pokémon Y entonces Él se convierte En un héroe Ajá Y en cambio Tai Long No No puede negar Su arquetipo Y entonces Obviamente Argumentalmente No puede progresar En la historia Al menos Ok Vivan los chistes Dice David Jagger Gracias Gracias amiguito David Jagger Dice Voy por mis dados De Warhammer Oh si Tú si sabes La primera De Kung Fu Panda Es tan Pero tan genial Si me gusta mucho Pues las demás También Vieras Solamente Que la primera Como todo Es nuevo Pues si Es muy genial Ah Este arquetipo También me gusta Mucho Aunque es un Arquetipo Más triste El arquetipo Destructor Porque son personajes Que aunque no Lo quieran Las cosas A su alrededor Pues terminan Siempre Tienen Conflicto Aunque Quieren Hacer Relaciones Sociales Que fue Lo más valioso Que vi De estas películas De Hellboy La propuesta De que Hellboy Mismo Pues es alguien Melancólico Triste Ese lado No lo vemos En los cómics En los cómics Pues es Con el perdón De Don señor Minola Pues es un Superhéroe Un poco más Común En ese sentido Pero Argumentalmente Me pareció Interesante Humanizarlo En estas películas De Memo del Toro Y que de repente Pues se sienta Tan rechazado Hellboy Y que Él desee Pues por lo menos Ser parte De algo Ese es un Arquetipo Destructor O sea Aunque no lo quieran Aunque no lo Pretendan Las cosas Pues no Les sale bien Y destruyen Las cosas A su alrededor Ok Tai Long Es una especie De héroe Caído También Exactamente Amiguito David Jagger Tai Long Tai Long Cola larga Si entendieron No Es que tiene Una cola larga Es todo Por eso Se llama Tai Long Ese chiste No fue mío Así le pusieron Cola larga Melos Dice La tercera De Kung Fu Panda Explora más En profundidad De Po Como el Guerrero Dragón Cierra bien En la saga Si De hecho Yo me quedé Esperando Una cuarta Película Sobre todo Para conocer Más del pasado De The Tigress Que Que pues El personaje Siempre estuvo Así como que A un lado Pero prometía Bastante David Jagger Dice Entonces Cumplir Con varios Arquetipos Sobre todo Si su villano Tiene la moral Opuesta Es común Y parece Que lo más Conveniente Exactamente De alguna manera Los héroes Villanos Si tienen que ser Opuestos No apuestos Apuestos Opuestos Si Fue otro chiste No Porque nos están riendo Está bien ya Perdón Perdón No avienten cosas Como lograron Aventar cosas Por internet Que barbaridad Miren El arquetipo Creador Me Me gusta También Bastante Porque no Solamente Que sea Creativo Que Haga Cosas Sino Que Son Generalmente Los que Propicien Los problemas Gracias Por los aplausos Que barbaridad Me encanta Por ejemplo Que con Por supuesto Que es la modestia Andante El señor Fantástico Que puede Estirarse Imagínense Nada más Muchas de las cosas Que él crea Resultan Malas O que Despiertan Poderes Este No Jitomates Muchas De las cosas Que hacen Provocan Pues Cosas Más Graves Incluso Pun intended Frank Richards O sea Las cosas Que crea Pues Resultan Ser Grandes Amenazas Y con Victor Van Dune Bueno Siendo Villano Pues Claro Me encanta Que en Las guerras Secretas O sea Mientras Todos Tratan De Comprender Que está Pasando Con Galactus Y Todo Eso Victor Van Dune No Pierde El Tiempo O sea El agarra Y dice Ah Yo voy A aprender Esta Tecnología Me vale Me la voy A robar Y después Mato Al tal Galactus O lo que Sea Y Ya Hago Lo que Quiero Me Encanta O sea Que Personajazo Victor Van Dune Y me Encanta No sé Si lo Sabían Que Hay Una Especie De Regla No Escrita En Marvel Comics En Donde Dicen Que Cuando Algún Héroe Por fin Logre Atrapar A Victor Van Dune O Logren Matarlo O Destruirlo Resulta Que Era Un Clon Ajá Y Entonces No Es El Original Y Entonces Estos Como Clones O Robots Son Más Bien Robots No Clones Tienen Voluntad Propia Y Creen Siempre Ellos Que Son El Verdadero Victor Van Dune Entonces Es Genial Porque Siempre Lo Vencen Los Cuatro Fantásticos Pero Resulta Que No Era El Original Y No Era El Original Y No Era El Original Y Entonces Siempre Se Está Presuponiendo Que En Algún Momento Se Van A Enfrentar Al Real Ajá Y Pues La Verdad Es Que Son Unos Idiotas En Marvel Por Dejar Que Se Hagan Unas Películas Tan Horrendas De Los Cuatro Fantásticos Y De Victor Van Doom Siendo Que Son Personajes Tan Geniales Pero Bueno A ver Vamos a Ver Más Comments Ok Yo Recibí Malas Reseñas De Las Películas De Kung Fu Panda Ahora Quiero Enterarme Por Mí Mismo Exactamente Voy Por Los Jitomates Oh No Jitomates Lo Ha Logrado Don Comedia Nos Ha Matado De Risa Es Un Villano Mel Dice Existen Unas Mini Películas Del Origen De Los Cinco Guerreros Ah Si 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 Y Están Muy Bonitas También Porque Están Hechas Animadas En Animación Bueno No Es Tradicional Pero Como Si Fuera Tradicional En Ese Sentido Osea No Es Egei David Jagger Dice Me Acorde De Cuando Bob Se Sale A Trapear Y Cuando Hace Chistes De Ardillas Ah Si Claro Si Arenita Tu Me Entiendes Si Claro Nunca Olvidaremos Ese Episodio David Jagger Dice Esa Portada Donde Doctor Doom Ya Todo Destruido Logra Robar El Poder Cósmico Oh Si Y El Cameo Que Tiene En Multiversity Aunque Le cambien El Nombre Es Genial Osea Obtiene El Mjolnir El Tesseracto Esta Genial Me Le Dice Entonces No Existe Un Víctor Pues Quien Sabe Osea Canónicamente Se supone Que si Existe Pero Te Digo Siempre Que Lo Vencen Resulta Que Era Falso Hay Un Comic En Donde Lo Ridiculizan Mucho Y Que Eso No Me Gusta Que Es Cuando Se Enfrenta Contra Superman Y Le Le Fallan Sus Cohetes De Sus Botas A Victor Van Doom Y Entonces Tiene Que Correr Así Un Montón Como Si Se Le Fuera El Del Pan O El De Los El 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 Logra Cruzar La Puerta De Latveria Que Recuerden Pues Es Donde El Vive Y Que Es Un País Creado Por El Mismo Y Que En Teoría Es Soberano Y Todo Eso Entonces Pues Básicamente Amenaza Superman Diciéndole Ya Pues Yo Estoy Aquí En Latveria Así Que No Me Puedes Tocar Y Porque Pues Es Mi País Y No Puedes Hacer Nada Entonces Eso Se me Hizo Patético Pero Bueno David Yagre Dice Hay Doctor Doom En Fortnite No Es Genial Con Poderes Incluidos Baboon Bon Doom Bueno Me Gustaba Bastante En Los Videojuegos De Marvel Versus Capcom Jugar Con Doom Victor Van Doom Mira Nada Más Este Me Gusta Mucho El Arquetipo Amante No Solamente Quiere Decir Que Sea Amante Porque Ame Sino Porque Va A Definir Su Personalidad Y Sus Situaciones Por Medio De Amistad Conflictos Amorosos Por Supuesto Por Medio De Encordiar Con Las Personas Etc Y De Verdad No Puedo Pensar En Un Mejor Comic Que Pues Las Las Sagas De Scott Pilgrim Y Que Por Cierto La Captura Que Tenemos Aquí Es Del Videojuego Y Que Viene Ya Viene Por Aniversario Me Parece Que Noviembre Y Está Genial Les Recomiendo Mucho Que Lo Jueguen Ahora En Las Nuevas Consolas El Arquetipo Amante También Pues Generalmente Es Que Es Curioso Porque Y En El Comic De Scott Pilgrim Se Habla De Eso O No No O O O O Tenga Buenos Sentimientos Tiene Que Ser Algo Mutuo Ajá Y Entonces Esa es como Que La Propuesta En Toda Línea Argumental Con El Arquetipo Amante O Sea Uno Es El Que Ama Pero Durante La Historia Se Desarrolla Si Es Correspondido O No Ok Hay Una Pelea Contra Bruce Banner Y Su Hijo Scar Desholkeados Donde No se Como Ni Donde Banner Idiotiza Literalmente A Doom Y Va Perdiendo Inteligencia Progresivamente Y Por Tanto No Recuerda Como Funcionan Sus Cosas Ni Sus Encantamientos Oh No Suena Terrible No Guárdate Eso Por Favor Oh Miren Nada Más También Este No Es Comic Pero Vaya Como Te vas A Perder De Hacer Esto Por Cierto Si Hubo Comics Porque Cartoon Network Tenía Sus Sus Comics Y Por Supuesto Que Llegó A Ver Comics De KND Pero Este Ejemplo Me Encanta Acerca De Arquetipo Gobernante Ajá Ellos Básicamente Son Los Líderes Los Que Dicen Que Hacer Los Importantes Y Por Supuesto Los Que Representan A Un Grupo De Personajes Y Que No Necesariamente Comparten A veces Incluso Su Personalidad O Sus Objetivos O Sus Pensamientos Ajá Me Encantan Son Son Los Más Importantes Es Como Hablar De Del Capitán América Y De Red School O Algo Así O Sea Son La Apoteosis Del Protagonista Y Del Villano Miren Nada más También No me Podría No me Podría Perder Este Encuentro Este Ejemplo Arquetípico De Mago Mago Conforme El Tiempo Pasado Ha Cambiado El Como Se Le Considera Mago Simple Y Sencillamente Quiere Decir Que Tiene Poderes Inusuales Que No Son Naturales Y Que Bien Pudieron Ser Aprendidos Por Medio De La Magia Por Accidente O Por Estudiar Mucho O Por Lo Que Sea Ajá Pero Es Es Arquetipo Que Simple Y Sencillamente Tiene Poderes Fantásticos Ok No Pude Pensar En Mejor Ejemplo Que El Amigo Gandalf Gandulfo Y El Amigo Saruman El Blanco Exactamente Mel Mel Ya Está Gritando Miren Nada Más Esta Esta Imagen De Verdad Que La Hice Solo Por Los Lols En Arquetipo Sabio Híjoles Es Es Que Bueno Me Encantaron En Su Momento Las Películas De Matrix Pero Ahora Que Lo Veo A 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 Y que ellos en teoría son las mentes más poderosas Y privilegiadas de Matrix Híjoles, no sé qué pensar Pero bueno, si nos enfocamos a las películas Y únicamente a eso Representan en teoría arquetipos de sabiduría Y que ayudan a que la trama avance En el momento, si te fijas en las películas de Matrix En el momento en el que ya no pueden De alguna forma avanzar Ya, o sea, Nioh no tiene para dónde De repente aparecen estos personajes Y ya como que más trama así de la nada ¿No? Entonces, no me parece mal Solamente que Detesto que este tipo de personajes aparezcan hasta el final ¿No? O sea, ¿por qué no desde el principio te dijeron Oye, pues es que las cosas están así, Nioh ¿No? O sea, nada más tienes que hacer esto y ya Obviamente ese tipo de película no nos hubiera gustado Pero Comprenden, o sea, como que creo que pudieron De repente resolverlo un poco más inteligentemente Pero, pero bueno, etcétera Ya me estoy proyectando, perdonen David Jaeger dice Salman y Gandalf también cumplen arquetipo de profeta verdadero y falso Y de figuras sagradas caídas y renacidas Exactamente, wow Qué barbaridad Mel le dice el arquetipo y arquitecto, lol Exactamente Mel Y por último, creo que sí es por último Sí, por último tenemos el arquetipo bufón Y es un arquetipo, el único Que, ¿qué creen? No tiene dualidad Todos los personajes que vimos Tienen dualidad Comentamos que esa dualidad Tiene que ver con lo ético y lo moral En cambio el arquetipo bufón No tiene ética y no tiene moral No quiere decir Que solamente sea por ser el Joker En este caso, o por ser Harley Quinzel No, no, no Tiene que ver con que desafían las leyes de su propio universo Y que se definen Por medio del desafío De ir en contra de lo establecido El Joker Como es Un personaje Pues que bueno DC Comics lo ha inflado a través del tiempo Diciendo que incluso puede pelear Y que Y que tiene un gran conocimiento Y fuerza Y no sé qué No, no, no No Cálmense El Joker fue diseñado Para que fuera un personaje común y corriente Que simple y sencillamente le gusta Reírse de Batman Es todo Lo encuentra gracioso y todo Incluso ya las apuestas de Arkham Asylum Grand Comic Y posteriores Pues le dan más crédito al Joker Del que realmente tenía en un principio Lo interesante es eso O sea, como Batman Alguien que representa El pináculo del poder En su universo Porque pues tiene dinero Tiene juventud Bueno Supongo No lo sé Tiene belleza Tiene salud Tiene una gran cantidad de virtudes Es un superhéroe Con gadgets Y tecnología De las mejores mentes De su universo O sea, Lucius Fox En teoría Pues es así como que Uff No inventes Y sin embargo No puede contra un payaso Y no porque un payaso Tenga que ser bueno o malo Sino porque Decididamente El Joker No tiene absolutamente Ninguna forma De vencer a Batman Al menos En sus términos Eso es justamente Lo que representa Este arquetipo O sea Como vencer A quien ni siquiera Obedece Las reglas Del universo Es como cuando quieres Jugar Fall Guys Y alguien está hackeando ¿No? Pues como lo vences No se puede ¿No? Jaja Batmite El Deadpool Que mató El universo Marvel El enemigo de Flash Que dobla Y actuó Mark Hamill Saruman y Gandalf También cumplen Arquetipo de Profeta Eso ya lo leímos Wow Pues algo así Eh Quiero reiterar Porque lo he dicho antes Y Me parece prudente Repetirlo El El ejemplo Más genial De arquetipo Buffon Que Que conozco Pues es la historia De Peter Pan Peter Pantaletas Porque pues Él se niega A crecer O sea En teoría Las leyes De su universo Dicen Pues que la gente Crece Y al volverse mayor Pues tiene responsabilidades Y tienen que Hacer streams Los martes Y los jueves A las 8 de la noche Eh Pero él dice No, no quiero No quiero crecer Y desafía Todo eso Y encima de todo Vive en la isla De nunca jamás O sea Donde nunca jamás Vas a crecer Y encima de todo Vuela O sea Desafía La única ley Universal La ley De la De la Gravitación Él la desafía Entonces Eso es justamente Un arquetipo Buffon Ok No se trata De que él pueda vencer A Garfio o no Simplemente está A otro nivel Ok Bueno Más o menos Así estuvo El tema de hoy Este es un amable Recordatorio De que pueden Adquirir Mucho de mi material Comics También ya tengo Prints Y tengo tokens En mi tienda De etsy.com Diagonal shop Diagonal Valerio Vega Por supuesto Que todavía funciona Mi store Punto Valerio Vega Punto com Y para otras Formas de pago O para adquirir Algunas otras piezas Pues Échenme un mail Échenme un mensajito Y los atendemos De volada Ok En nuestra próxima sesión Vamos a hablar De línea de acción Vamos a seguir dibujando La siguiente clase Eh Nos comenta Mel Ahora veremos Como DC Modifica las historias Del Joker Con la existencia De tres Si Que demonios Este Si suena raro La verdad O sea Puedo comprender Que por El multiverso Mismo Pues si Claro Debe de haber Varias versiones De Jokers Pero eso De quererlos Hacer Canónicos Importantes Está extraño Muy bien A este ¿Cómo se llama? Maldición Este Will Eisner Ah demonios ¿Cómo pudiste olvidarlo? Val Que demonios Eso no estuvo gracioso Eh Conocí a Will Eisner Conocí a A Sergio Aragonés Por supuesto Conocí a una gran cantidad De autores Estuvo genial La verdad La verdad Que haber sido parte De Conque En esta nueva etapa Fue un privilegio Me gustó muchísimo Me sentí muy Muy feliz Muy contento Y Y no sé O sea Hay muchos eventos De cómic En México Muy importantes Y La Conque Por supuesto Que es uno de ellos Muy muy especial Entonces Bueno Quería Quería mostrarles Algunas imágenes Nada más Para platicarles Cómo estuvo Estuvo muy genial Miren nada más Los Vals Cuando había Montañas y montañas De cómics De Val Ahorita ya no hay tantos Mi abue También Cuando había Montañas y montañas De cómics De mi abue Originales También Cuando había Y Y esta era mi mesa En ese momento Ginoid Acababa de De imprimirlo Fue finalista En Secuenciarte 2016 Del Pixelatl Le Le iba bien Le iba bien Qué bonita mesa Miren nada más Esto Esto es lo más cerca Que pude estar De Stan Lee En esta nueva edición De La Conque La verdad es que Estuvo muy difícil Ni por estar En la misma ciudad Ni en el mismo lugar Ni en los mismos horarios Pude estar Pude estar siquiera A unos cientos de metros De él Esta fotografía la tomé En la central camionera Del norte Legendaria De la ciudad de México Y había una gran cantidad De publicidad En todas partes Acerca de La Conque Fue muy emocionante Y todos los que estaban Ahí ese día Esperando a salir A A la ciudad De Querétaro Pues estaban También muy emocionados De verdad Qué Extraño La Conque Dice Rose Lástima que las mesas Medían 10 centímetros De ancho Si Si lo sé De hecho De hecho Ahí se ve Que Si no es porque Nos llevamos Estos cosos Blanquitos Los de metal Pues no cabía Ni un cómic Así Desplegado Horizontal Eh Si no Bueno Estuvo complicado Pero aún así Lo logramos Miren nada más Ahí está Un Bal salvaje Miren nada más Como para Aventarle Pokebolas Estuvo muy genial De verdad No puedo creer También la cantidad De gente que había Yo no sabía Que en Querétaro Había tantas personas Perdónenme Por el mal chiste Eh Si fue una gran experiencia Me gustó mucho Muy muy contento Y No Bueno No es que yo Considere mi carrera Así como que muerta Pero para nada Pero Fue un punto En el que teníamos Una gran cantidad De títulos Todavía Estaba Eh Pues en Nostromo Ediciones Y entonces Manejábamos De repente Pues Echos A puerta cerrada Los tres Nostromos Eh Los cuatro Números de Val Ginoid Miabue O sea De repente Eran diez títulos Y Y eso estaba genial O sea Ahorita tengo Con trabajos Tres títulos Y no No he podido Imprimir Al ritmo Que yo quisiera En cambio En ese momento Era de No No Échale otros Diez mil Y volvemos A imprimir Échale otros Veinte mil Y nos volvemos A pagar Otro evento O sea Si era una bonanza Estuvo bueno O sea Que barbaridad Siento que ya Fue una eternidad Y eso que solo Son tres años De De distancia Orale No me había fijado Una betis salvaje Ahí al centro Este Que barbaridad Ahí está El buen Egg Se alcanza a ver Palmira Ahí está por ahí También Pues vaya Estuvo muy genial Y me gustó mucho Como acomodaron El área En esa primera Edición Porque en ediciones Posteriores Pues ya Ya no estuvo Tan genial La verdad El El espacio Miren nada más Ahí con el buen Augusto Mora Que Quién sabe Que se tomó Pero yo Yo quiero de lo mismo Que barbaridad El buen Egg Y yo me llevé Mi máscara Toda chueca Del felino Voy a tratar De hacerme un stream Con mi máscara Del felino Nada más Que la tengo que lavar Porque apesta Al luchador Miren Esto también Estuvo genial Fue el taller De cómic Que vi Y Hubo una gran Inmensa cantidad De personas Son las que están aquí Y todavía entraron Un poco más Después Y bueno En teoría Ellos dijeron Que la pasaron bien Ojalá que sí Pero eso también Estuvo genial O sea Pude dar talleres De cómic Y miren Nada más Aquí estoy Híjoles De verdad Hay pocas personas En el medio Del cómic Que yo Tuviera tantas Ganas de conocer Y aquí lo logré O sea Todo se lo debo Aquí a Fran La verdad Porque Fran Me ayudó A hacer fila Durante horas Y horas Mientras yo estaba En la mesa Pues ahí Tratando de vender Cómics Y Fran Me ayudó A hacer Pues fila Tener el espacio A no perderlo Y me acuerdo Que tuve que decirle A los que estaban Ordenando la fila De no Es que A ver Me decían Dónde está tu boleto O tu firma O qué onda Para poder estar en la fila Y yo les decía Es ella Ella es mi boleto Ella Y entonces Cuando por fin llegué No De verdad Fue muy 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 emocionante Yo estaba muy feliz Pero dicen Todos los que vieron Esta foto Que parece que estoy llorando Que quien sabe Que me está pasando Ustedes que dicen Pero bueno De verdad Estuve muy contento Justo El sujeto Que pasó Antes de mí Nada más Le aventó Ahí los cómics A Campbell Y Y ni le dijo nada O sea Nada más Como que le dio El marcador Y así como De firma Leno Y yo creo que Él Pues bueno Obviamente debe estar Acostumbrado A ese tipo de cosas Pues nada más Se puso ahí A firmar Y ya O sea Ni una palabra Y en cuanto Llegué yo Fue así de No Es que te admiro No Te puedo besar Las manos Este Y así Y no Y entonces Quien sabe de donde Le salió la sonrisa Reímos bastante Este Todo el inglés Que sé Se fue de vacaciones O sea Todo el El inglés Que aprendí En Xbox Live Jugando este Videojuego Se fue de vacaciones Pero Pero Fue muy emocionante Y yo sé Este Campbell Pues bastante amable Muy buena onda Me firmó Mi cómic Y todo Que Que bueno Un Danger Girl Número uno También bueno Representa mucho De De ese Val Que entraba Apenas a la universidad En 1998 Y que planeaba Algún día Dedicarse a hacer Comics Wow Oye Ahora que lo estoy Notando Que hace el dude Ese que está Junto a mí Tan Tan Pero tan Cerca de mí O sea Es así como que Dude Susana Distancia Que demonios Que foto Tan comprometedora Que triste Bueno Solo te faltó Besarlo Dice Mel Ay Créeme que Que ganas No me faltaban Miren Y este fue Otro taller Que di También Muchos amiguitos Muy queridos Ahí están Y Y me dio Mucho gusto Que asistieran Es que hubo Tanta gente En el primer taller Que yo solicité Permiso Para hacer Un segundo taller Y me dieron Este Otra sala De cine De hecho Eso que ven Ahí es la proyección De pared a pared Eran como Como 20 metros De pantalla Fue genial Me gustó mucho De verdad Que experiencia La Conque Si la extraño Bastante Al menos Como autor Era muy Muy genial Estar ahí Wow Miren nada más Ah claro Aproveché Para dar el rol En la ciudad Aunque bueno Querétaro No es así Como que digas Uy Querétaro O sea Para que voy a Orlando Florida O a O quien querría Ir a Ibiza Para que quiero Conocer Milán O Yokohama Querétaro Es lo de hoy Pero bueno Pues la pasé Bien Muy cool Querétaro Me hospedé Cerca de una Bueno afuerita De un parquecito Entonces toda la noche Había ahí Bailongo Y cantaban Y todo Muy muy padre Me gustó mucho Ese hotel También Lo recomiendo Y miren Me hicieron Estos cosos Que yo Por tonto No me lo traje Lo extraño Me arrepiento Pero pues también Estaban bonitos Estos cosos Para que nos vieran Todos Y miren Este fue el cierre En donde Fue mucha gente Muy muy genial También Muy emotivo Miren nada más Aquí con este Ay ¿Cómo se llama? Es Gutiérrez Si, si Ahí lo conocí Con este Bueno Por su trabajo Con lo del tigre Y todo eso ¿No? Genial Muy muy bonito Jorge Gutiérrez Ya me acordé Jorge Gutiérrez Y acá está Estoy con el Máster Rubén Lara Rubén Lara No No el de No el de Fantomas Se llaman igual Él es Rubén Lara El bachiller Así es como que Su apodo Pues él es Un artista de cómic De los talentosísimos Artistas de cómic Que salieron de De San Luis Potosí Pues que ha sido Un lugar muy prolífico Para Para autores de cómic Entonces también Un gustazo Este Verlo Miren nada más Wow Miren nada más Una Fran salvaje Hola Fran Es que algo Que también aprovecho Mucho en los eventos Y aquí quería Comentarlo Pues es Este Dar el rol También O sea Conocer aunque sea Un poco del lugar De la ciudad Aquí conocimos Un restaurante Llamado 1810 Muy bonito Nos gustó mucho Comer ahí No tan caro Estuvo genial Muy a gusto Y estábamos Pues muy contentos Por el evento Aunque también Muy cansados Pero que genial Miren nada más Ahí más fotos De la clausura Pueden encontrar Al Valerio Pero bueno Hay varios Ahí Este Si prácticamente Si Conozco prácticamente A todos Algún nombre Se me va O algo Pero Wow Que barbaridad Como ven Amiguitos Wow Si Muy emotivo Muy buenas fotos Por cierto Fotos De Fran Algunas Yo Otras de Fran Y Bueno El centro De convención Es ese Que está Raro Porque está Muy bonito Y muy grande Pero pues está En la punta Del cerro Y no tiene Nada Alrededor Literalmente Este Pero bueno También está Bonito Y miren Nada más Ya Ahí está El camioncito De regreso A México Ya ven que Fuera de la ciudad De México Le dicen México Entonces En Crétaro O en Guadalajara Que voy a ir A final de año Pues es ¿A dónde vas? A México De regreso Una muy muy grata sorpresa Resulta que me apoyaron Tanto mi hermano Alain Vega Saludos Como mi amiguito Alonso Alonso Sandoval Me apoyaron En surtirme Del Free Comic Book Day Y este fue justo De los más codiciados Y que sí Lograron Ayudarme a conseguirlo Muchísimas gracias Con portada De este De este Hugs Adam Hugs Miren nada más Wow Y con música De Sonic Y aquí está Nada más Y nada menos Que el Danger Girl Número 1 Firmado por La leyenda Por nada más Y nada menos El amiguito Campbell Wow Que bonito Que bonito Bueno Vamos a las preguntas Y respuestas Vamos a cambiar De cámara Tantito Ok Más o menos Ahí está Que onda amiguitos Pues que tal Hoy hablamos De muchas cosas De todo Como ven Todavía tienen Ánimos De algunas preguntas O respuestas Por cierto Si 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 Quité la pantalla Porque Como he estado Dibujando Las últimas sesiones Hay pantallas Que eliminé Y se me han olvidado De agregar En los powerpoint Pero Les voy a cambiar La cámara Para acá Ajá Porque que creen Les quiero Les quiero enseñar Un cómic Este Wow Otra vez Estamos aquí Con Minerva Stout Muy rica Joel Andrés Dice Sonic Si Claro que si Green Hills Green Silent Hills Que creen Les voy a enseñar Un cómic Legendario Agárrense De algo Abracen Al que tengan Más cerca Ok Así de Oye Pero voy en la combi Y estoy rodeado De extraños No importa Abrázalos Miren nada más Tran Nada más Y nada menos Como ven Bueno Pues Se han dicho Muchas cosas A través del tiempo Acerca de El esfuerzo De algunos Autores Mexicanos Que decidieron Autonombrarse El taller Del perro Se han dicho Cosas Buenas En su mayoría Y en algún momento Hicieron un esfuerzo De Pues crear Un material Para Chavitos Para niños Ajá Esto es De Por ahí Del 2002 Más o menos No No viene El año Que barbaridad Pero esto es Aproximadamente Del 2002 Ah 2003 Ahí está Primera edición 2003 Ok Y bueno Empezaron con todo La verdad O sea Su idea Era hacer una publicación Para chavitos Eh En tamaño A4 De hecho Eso es bastante Inusual Este no es un tamaño Carta Está raro Eh Y su idea Era como Seguirlo Haciendo Y haciendo Y haciendo Así hasta que Pues que siguiera Y que fuera una especie De plataforma Para hacer cómics Ok Eh Es injusto Decirlo así Pero es la verdad Este cómic Fue un fracaso Estamos viendo Un fracaso Fue el número Regalado De Rius Nada más Y nada menos Y bueno Pues la idea Era Eh Como les decía Pues que Cómics Para chavitos No Un esfuerzo Creo yo Muy noble O sea De verdad Que yo En sus zapatos Pues no lo hubiera Abandonado Pero bueno Yo me imagino Aunque no lo sé Es pura especulación No me hagan Mucho caso Yo creo que hubo Conflictos Los conflictos Que siempre hay Entre autores Lucha de egos Y cosas así Ok Pero bueno Es una parte O un eslabón De lo que es La historia Del cómic En México Y eventualmente Pues Esto forma Parte de lo que Somos ahora Ajá También ahí Conocí Por ejemplo El trabajo De Cintia Bolio Ahorita ella Publica Pues sobre todo En el chamuco No puedo decir Que me guste El contenido Que hacen En el chamuco Pero Los autores Claro que si Me caen bien Y los conozco Pues son amigos Míos Vaya Ah Miren nada más Como ven Como ven Está bonito No Ah Miren nada más Como dibujaban En esos ayeres El buen Este Augusto Mora Hace Mil millones De años Miren nada más Y claro Por supuesto El El Este El crack El número Diez De la selección Patricio Veteo Por supuesto Siempre muy Muy inspirado Con un estilo Pues minimalista Muy colorido De muchas formas Figura fondo Viñetas muy limpias Es muy atractivo Lo que hace Demasiado Bastante Si Si me gusta No sé La verdad Si a la distancia Me gustan mucho Sus historias Porque de historia Pues no No tiene mucho Pero Indudablemente La gráfica Es muy buena Miren nada más Un pin up De mi amiguito Mi primer editor De toda la vida Este Omar Mijangos Milchangos Él no está mucho En la escena Del cómic Él más bien Es ilustrador Pero un saludote Él era editor De nuestra revista Universo Big Bang Hace muchos ayeres Este Ay ¿Cómo se llama Este 4 Es Adrián Pérez Adrián Pérez Adrián Pérez Por supuesto También su Su estilo Muy distintivo Muy bonito Mire nada más Sí Sí Muy bonito El estilo Ahí una caricatura De Frick Más cosas De Frick Esto fue Porque nos vimos En la UAM Alguna vez Para un evento Y coincidimos Y llevaron Algunos ejemplares De Zig Zag Eventualmente La conferencia No salió Muy bien Porque Bueno Nuestro Anfitrión Era muy Protagónico Y no dejaba Hablar a los Invitados O sea Los invita Pero pues No No los deja Hablar ¿No? Y Y entonces Como que no salió Muy bien Pero después De eso Nos fuimos A comer Y es ahí Donde ya Pudimos Platicar Pues un poco Mejor Y este Y pues ya Todo salió Un poco Más divertido Más Cordial Más ameno Ok Pues en general Yo creo que Era un noble Esfuerzo Pero pues Ahí quedó Miren Nada más Como lo ven Que les parece Amiguitos Esta pieza De De historia De cómic Nacional Y ahí quedó Adiós Zigzag Poco Te conocimos Que barbaridad Este si es Increíblemente Difícil De encontrar De entrada Pues no hay a la venta O sea Solamente Contactando A alguno De los autores Y eso Si tienen Algún ejemplar Si no Pues ya Ya Valerium Pues como ven Amiguitos Ahora si Tienen alguna Pregunta Algún comentario Alguna Inquietud Existencial Para ir cerrando El día de hoy Espero que les haya gustado La sesión Hoy tuvimos De todo Tenía rato Que no hacía Una sesión Con tantas Cosas Si Si fue Bastante Pero bueno Que tal Amiguitos Algún comentario Final Si no Para ir Cerrando Wow Quiero decirles Aquí dos Cosas Sobre todo Para los que Todavía Están Escuchando Yo estoy Consciente Que al inicio De la Transmisión Muchos Escuchan Pero pues Va bajando El Número De viewers Conforme Avanzamos Así que Nada más Para probarlos Este A ver Leti Pregunta Los arquetipos Que vimos Son los Que ha habido Siempre Y habrá No De hecho No tienen Límite Son creados En base A la Repetición Entonces Conforme Tenemos Coincidencias En las Personalidades De los Personajes Y vemos Que se vuelven Una tendencia Eventualmente Podemos hablar De un Arquetipo Por Repetición Únicamente Por ejemplo Hace alrededor De 10 Años Se hizo Popular Un género Japonés Llamado Chambara Y que Básicamente Son Lolitas Con Poca Ropa Con Sombrero Vaquero Y con Katana Y que Tienen Aventuras Y ese Género Se llama Chambara Conforme Se repite Ese esquema Y el Género Logra Incluso Sobresalir Y quedar En La mente De las Personas Podemos Analizar O ver A la Distancia Con La Cantidad De Personajes Que Hayan Salido Y Hacer Esas Minuciosas Comparaciones Y darnos Cuenta De Cómo Es El Arquetipo Chambara Y Entonces Empiezas A notar Que Todas Son Chavitas Que Todas Son Letales Por Supuesto Que Todas Traen Poquita Ropa Que Todas Son Blanquitas Todas Tienen Cabello Muy Largo Y Cosas Así Entonces Eventualmente Eso Se Convierte En Un Arquetipo Como El Arquetipo De Que Vemos Por Ejemplo Ahora En Los Videojuegos Conforme Han Evolucionado Los Personajes Y La Tecnología Los Personajes De Los Videojuegos Ya Se Vuelven Como Que Mucho Más Completos A Lo Que Eran Antes Y Eventualmente Están Generando Una Especie De Arco De Arquetipo En El Cual Tú Eres El Protagonista Y Tú Haces Las Cosas Por Medio De Ellos Ajá Si Entonces Puede Haber Muchísimos Los Que Vimos Son Los Arquetipos Como Que Más Esenciales Ajá Pero Si Por Supuesto Que Hay Más Mel Estrella Dice Es Impresionante El Trabajo De Calidad Y Tan Variado Que Existe En El País Como Impresionante Que No Exista Una Industria Bien Establecida Después De Tantos Años Pues Es Que Yo Creo Que No Le Han Visto Potencial O Sea Si Lográramos De Alguna Forma Que Nos Voltearan A Ver De Parte De Empresas De Televisión De Películas Y Todo Eso Pues Eso Es Lo Que Haría Una Industria Pero De Por Si Si No Pueden Ayudarse A Ellos Pues Como Que Como Podemos Esperar Que Nos Ayuden A Los Que Hacemos Comics O Sea No No Lo Veo Plausible O Sea Veo Más Oportunidad Por Este Un Una Película Que Pach Este También Otra Esperanza Es Que El Contenido De Autor Crezca Gracias Al Apoyo De La Tecnología Y Que Entonces Puedas Encontrar Proyectos Independientes Que Puedan Enfocarse Por Ejemplo A Comics Y Que Logren Destacar Aunque Empiecen Desde Algo Muy Pequeño Ajá Por Como En Netflix Que Está La Serie De Dead Sex And Robots O Algo Así Bueno Por Ejemplo Que Tal Un Trabajo Así Pero Estoy Hablando De Con Esa Calidad Hecha Por Independientes Sobre Todo Jóvenes Porque Los Jóvenes Pues Tienen De Mucha Mejor Manera Una Noción De Estas Nuevas Tecnologías Y Que Ellos Dijeran Ok Vamos A Ver Que Temas Podemos Hablar Eso Inmediatamente Lo Convierte Ya En Industria Ajá Porque También Decir Que No Hay Industria Es Como Decir Pues Es Que Dónde Está La Industria O sea Quien Me Está Dando Trabajo O Que O Por Que No Y Por Otra Parte Pues Si Volteamos A Ver El Comic Nacional Pues No Tenemos La Calidad De Propuesta Que Hay En Países Industrializados De Comic O O Por Ejemplo DC Comics Tiene Alrededor De 20 Títulos Al Mes Nuevos Por Siempre Ajá Entonces Eso Quiere Decir Que Tienes Un Equipo De Unas Dos Mil Personas Haciendo Tus Comics Mes A Mes Y Que Esas Dos Mil Personas Están Haciendo Todo Escribiendo Dibujando Coloreando Y Cada Uno Dentro Del Espectro De Lo Que Tiene Que Hacer Pues Crea Sus 22 A 28 Páginas Mensuales O Sea Por Ejemplo Yo En Un Mes No He 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 Han No es nada más como de, ah, bueno, voy a hacer páginas hasta que me den trabajo. No, dude, esas páginas ya las están comprando. Ya tienen editor, ya tienen donde publicarse. Entonces, eso es industria. ¿Cuándo van a voltear a vernos los que hacen juguetes, los que hacen cine, los que hacen televisión? Pues cuando podamos producir. Pero en algún momento, hace como, hace como 20 años, 15, 20 años, cuando yo empecé a trabajar. Hubo una editorial en donde me lo dijeron muy claramente. Y me dijeron, pues es que queremos publicar cómic nacional, pero no lo hacemos. Y yo les dije, pero pues ¿por qué? O sea, yo soy autor, contrátenme, yo puedo hacerlo, ¿no? Y me decían, seguro, dude, o sea, queremos sacar 64 páginas al mes. ¿Puedes? Y entonces ya empecé a dudar, ¿no? Así de, ah, bueno, a lo mejor podría, ¿no? Y entonces ellos te dicen cosas como, bueno, pero ese es como que lo que tienes que hacer. Pero necesitamos que lo corrijas, que lo escribas. Que tengamos juntas en donde hablemos de cuál va a ser la dirección editorial. Entonces, todo eso no lo podemos hacer. O sea, aunque queramos hacerlo, pues no lo podemos hacer. No estamos acostumbrados, no existen los medios. No es como en Europa, que te pagan un anticipo antes de que empieces a trabajar. Pues para que puedas vivir más o menos en lo que haces tu cómic. En Europa les dan un año para que acaben. En cambio aquí, pues es al mes así de, bueno, ya tus páginas. Y bueno, un mes no, porque en ese mes, digamos, se tienen que publicar. Pero tienes que darle al menos una semana, pues a los correctores de estilo. Para que chequen, para que vean tus archivos y los manden a imprenta y todo. Entonces quiere decir que tienes que trabajar dos, tres, cuatro páginas diarias. ¿Puedes hacerlo? ¿Pueden hacerlo? ¿Puedo yo hacerlo? Por eso no tenemos industria. Prosperaban los cómics de antes, como los Memines, los Lágrimas y Risas, los Sensacionales. Pues porque había un sujeto dispuesto a hacer 96 páginas a la semana. Ajá. Y entonces agarraba el editor y decía, órale, muy bien, toma tu dinero ganado justamente. Y ahora vamos a publicar esto a dos pesos, ¿no? Y entonces tenemos el colapso de la industria. Pues claro, ¿cómo esperas que los Sensacionales, si siempre los regalas, pues te den de dónde vivir cómodamente durante décadas? Pues no, obvio iba a ser un colapso tarde o temprano, ¿no? ¿Cuánto cuesta un cómic americano? Cuesta alrededor de seis dólares, pero venden millones alrededor de todo el mundo, mes a mes. Ajá. Y hay una industria que los apoya. Hay videojuegos, hay películas, hay juguetes, hay series de Netflix, hay todo. Hay un fandom tan importante es que así llaman a su evento, fandom. Ajá. Porque pues reconocen que sin el poder que tienen las personas, pues no serían nada. En cambio aquí en México no existe ese fandom. O sea, si yo, perdón por decirlo así, perdón, de veras no quiero decirlo tan oscuro y tan terrible. Y no quiero que se sientan aludidos. Ajá. Pero si por ejemplo yo que hago mis cómics y no logro ni siquiera entre mis amistades venderlos, pues ¿cómo espero poder progresar y decir, ah sí, voy a convertir esto en una industria? Y luego, ese es mi caso, pero veo que mis colegas están igual. Entonces, pues esa es la razón. Y entonces en México, pues realmente no creo que vaya a haber una industria nunca, porque no hay las condiciones económicas, sociales, para que se le dé prioridad a un trabajo cultural, como el que es el cómic. Tendríamos que ir a Estados Unidos, allá publicar el cómic, y eventualmente que llegue aquí por parte de Smash o algo así. Y ni así, porque pues autores mexicanos sí hay en Estados Unidos y en otras partes, pero solamente nos llega como que lo que es mainstream, ¿no? Pero bueno, ya no les sigo porque si no voy a llorar. ¿Qué piensan? ¿Cómo ven, amiguitos? ¡Wow! ¡Salud, amiguitos! Muy bien, pues... Entonces, creo que es todo. Vamos a cerrar. Ah, quería decirles dos cosas muy importantes. Perdón. Las dejé para el final. Ahí les va. Número uno. Número uno. Con mis... ¿Cómo decirles? Este... Siempre, en todo curso de cómic que he dado, he tratado de que hagamos un cómic quienes estamos participando y quienes... y quienes llevan la clase y todo. Ajá. La gran, gran, gran inmensa mayoría de las veces sí se ha logrado. Hay pocas veces que no se haya logrado. Las veces que no se ha logrado, pues es porque... generalmente porque no creen que se pueda hacer un cómic, ¿no? No lo ven viable. O sea, como que dicen, bueno, sí, está padre. Hubo risas mientras duró, pero no, no lo veo. No se me imagina. Entonces, bueno, siendo este un curso en línea, la verdad para mí también, y lo he pensado desde que empecé hace meses, ¿cómo hacerle para que hagamos un cómic en conjunto? ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo hacerle? O sea, es difícil de por sí, pagando un curso y yendo todos los días del curso, los alumnos de repente no hacían su cómic. Y bueno, yo no entiendo o no pretendo saber las razones por las cuales no desarrollan su cómic. Ajá. Pueden ser inseguridades, puede ser que no se sienten tan bien en confianza con las habilidades que tienen, puede ser que la historia no logran tenerla clara, pueden ser muchas cosas, ajá. Entonces, hay muchas cosas en juego y luego en línea, pues ni siquiera estoy ahí con ustedes. Entonces, yo no sé qué tan en serio se lo tomen, o sea, una de dos, o yo soy alguien que realmente puede enseñarte a hacer cómic y que realmente puede ayudarte, o, pues es un sujeto que veo en las redes y ahí cuando me cansas le apago, si me gusta lo veo, si no, no, y ya. Entonces, como que siento que el nivel de responsabilidad no es tan grande. Dicho eso, quienes me han demostrado que tienen responsabilidad para con el curso, y no lo digo como algo bueno o algo malo, por favor, no, no generen un mal sentimiento, ajá. Pero bueno, el mecanismo que tenemos para esto, pues es el Patreon. Entonces, quienes pagan su Patreon, de alguna forma, están diciéndome, oye, pues creemos que lo que haces es valioso y queremos demostrártelo. Ajá. Ahora, entiendo que no todos pueden participar en un Patreon por las razones que sea, y no son criticables, al contrario, soy el primero que siempre quiso que este contenido fuera gratuito y abierto, ajá. Y no estoy exigiendo absolutamente nada a cambio, no hay problema. Con su tiempo es para mí suficiente y me agrada bastante, ¿ok? Y les estoy agradecido. Por otra parte, quiero hacer ese cómic, quiero que hagamos ese cómic y la manera en la que yo puedo y que veo más viable discernir entre quienes participan y quienes no participan es el Patreon. Ajá. Es un derecho que yo quiero darles a los Patreons que editemos un cómic. Ajá. Lo cual involucra una gran cantidad de cosas que estaremos viendo conforme pase el tiempo, ¿ok? Entonces, en resumidas cuentas, perdón por alargarlo tanto, vaya, perdón, perdón, ya sé que llevan aquí dos horas, ya ve al punto, ya cómete la maldita naranja. Este, básicamente, vamos a hacer un cómic por parte de este curso, de este, este curso. Ajá. Los participantes van a ser mis Patreons porque pues están mostrando esta parte de responsabilidad. Entonces, con estas palabras, lo que quiero decirles a todos, a todas las personas que escuchan, es que si quieren, si les da curiosidad, si quieren participar en este cómic, que todavía están a tiempo, todavía estamos apenas planeando, la forma en la que pueden hacerlos participando en Patreon, apoyando. Ajá. Tengo tres niveles en Patreon de apoyo. Este privilegio es solamente para el nivel tres, que es el más alto. Ajá. La razón es que yo puedo darles material y hacer revisiones con la confianza de que tengo su apoyo y decir, ok, va, vamos a checarlo, ¿no? Proporcionarles las herramientas necesarias y correctas. Ajá. Y eventualmente en algún punto del futuro vamos a tener un cómic editado y que salió todo de aquí, de estos videos. Ajá. Entonces, bueno, es lo que quería comentarles y que todavía hay algunos puntos que no tengo aclarados. Y eso es extraño decirlo porque pues llevo más de diez años dando cursos de cómic. Debería de ser en teoría una fórmula fácil, ¿no? Como echar leche y cereal en un plato. Pero no, no lo es. Sobre todo porque quiero que ese cómic sea un éxito. No lo veo de otra forma. Debe de ser un éxito total y completo. Esa es la responsabilidad que voy a depositar en mi persona. No en los alumnos, claro. Ajá. Para los alumnos pues es darles la oportunidad de editarles su cómic y que en sí pues eso ya para mí es un gran privilegio y ayudarles a que estemos en algún evento, en el circuito de lo que es vender un cómic, en tiendas, en presentaciones, vaya, vivir el sueño. Ajá. Y que el curso no sea solamente algo que dice ahí un sujeto en la pantalla, sino que sea algo que pues realmente hiciste en tu vida y que realmente está ahí y que realmente pudiste hacerlo. Ajá. Entonces, estas palabras son una convocatoria, una llamada a que si quieren participar, si han estado viendo las sesiones y de alguna forma les ha ayudado a darse cuenta que es un cómic y que van a continuar por supuesto y quieren hacer un cómic, publicarlo y que lo tengamos terminado, pues entrenle al Patreon nivel 3. Ajá. Perdón por decirlo así, nunca puedo decir fácil las cosas, siempre le doy así como mil vueltas, ya me están conociendo, ¿no? No se declaren culpables, pobrecitos. Lino dice, va al cerveza y con este frío, sí, salud. Salud, amiguito. También soy culpable, me declaro culpable. Es cruel pero justo, dice Mel. Inés Sanz dice, wow, suena interesante. Entonces, ya lo saben, amiguitos, anímense. Yo creo que vamos a hacer todos los preparativos de aquí a lo que resta del año, también porque yo no quiero poner ninguna presión, o sea, estoy consciente que estamos viviendo una pandemia. De por sí ya es una situación muy difícil. Ajá. Entonces, yo necesito que quien esté interesado, entrele, vamos a tratar procurar de ponernos de acuerdo y yo creo que por ahí de enero empezaríamos ya a trabajar y a comenzar con esa fase 2 de creación de ese cómic, de ese volumen y en algún momento, eventualmente, ese cómic va a estar creado, va a ser el primero. Quienes lleguen después a integrarse en Patreon o alguna otra estrategia que pensemos, pues eso ya será parte de otro volumen, posiblemente. Estoy emocionado porque la verdad no sé qué va a pasar, o sea, siempre cada cómic puedes decir cómo va a ser, pero lo que pasa al final y cómo eso se convierte luego en parte de la cultura, eso es otra cosa, eso ya es distinto, ¿ok? Entonces, así está la cuestión, me esperé a decirlo al final porque los que están ahorita pues son a quienes realmente les importa, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme. Bien, algo que comentar para ya finalizar esta maratónica sesión, dos horas, veinte minutos, ya deben de estar hasta acá de escuchar Valerio, así de ya, o sea, primero los chingos, y luego esto, o sea, ¿qué más quieres de nosotros? Bien, ¿algún comentario final, amiguitos? Oh, qué bonito tema. Eso es, Rose, acabo de llegar, yo traigo los jitomates, ¿de qué me perdí? Sí se merece mal jitomates, la verdad, como ayer, que Facebook se intenció bastante, bueno, ya saben, quienes ya saben, pues, Rose dice, a mí me da miedito eso de hacer un cómic, lo siento, soy cobarde, pero obvio le entraré, sí, no te preocupes, a mí también me dio mucho miedo, y ya en serio, pues, sí me dio tanto miedo, que por eso nunca me animé a hacer uno, o sea, desde que entré a la universidad, en el lejano año del 98, yo ya llevaba como dos años que quería hacer un cómic, pero, pues, simple y sencillamente no me sentía preparado, me sentía inseguro, y, hacía y hacía dibujos de cómo iba a ser ese cómic, pero nunca lo hacía, y, y, pues, mi primer cómic lo hice hasta el 2013, o sea, un cómic ya para mí, que me gustara, ¿no? Porque un cómic por trabajo, pues, desde el 2005, aprox, pero, o sea, me tardé, desde que yo me planté, en mi cabeza, hacer un cómic, y que yo dije, yo quiero hacerlo, pues, fueron 20 años, 20 años, 20 años de mi vida, y que no van a regresar, y la verdad, sí me pesa, o sea, en algún punto, sí, sí me sentí como de, fuck, o sea, pero bueno, Lino dice, y el maratón continuará en el Discord, ah, sí, claro, en el Discord, es donde la pasamos bien, si todavía no están en el Discord, pasen su, díganme, y les paso la, la liga, Leonel dice, oh, sí, se puso, súper intenso, también necesitamos clases, de no perder el control, con las personas, jajajaja, pero bueno, bueno, muchas gracias amiguitos, qué barbaridad, les agradezco inmensamente, con todo mi corazón, que hayan estado, el día de hoy, acompañándome, son muy, muy bonitos, muy geniales, gracias por estar aquí, pues yo fui Val, yo soy Val, haciendo cómics, ilustraciones, qué barbaridad, Mel, ya ves, quién me manda, este, pues muchas gracias, amigos, Lino dice, estoy de acuerdo con el cómic, siento que estoy tardándome, tres años, salí de la carrera, y solo tengo algunas cosas hechas, no se preocupen, lo lograremos, lo haremos, ok, bien amiguitos, muchas gracias por todo, los quiero mucho, descansen, pásenla bien, sobrevivan, sigan guapos, como siempre, un abrazo virtual, y hasta la próxima, los quiero mucho, adiósito.